¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 No quieres salir, no quieres salir, a tu razón te amamos, vamos a ir a ti. No quieres salir, a la vuelta, 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 así, 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 así me ha encantado, así, 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 así me ha encantado, vamos a ir a la vuelta, 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 así, 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 así me ha encantado. Silencio, silencio, vamos a jugar a buenos señores. ¿Y qué haces de la gente? Yo tampoco. No te conviene, yo haré de la muerte. Amados señores, empoderada, 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 empoderada y empoderada. La mano derecha y después la izquierda y después el lado y después el costado. Y después la puerta con su rebelión. ¡Viva, viva, 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 viva. Y cadera que se leen, que no se caiga a la barra, si no me lo dejo. El patio de mi casa es la tinta, que coge y se estrella. Con el mar, abráchense y vuelvanse a agachar. Las niñas bonitas se sienten a agachar. Chocolate, un niño, chocolate, un niño, que tiran, que tiran, que te quiero. Y dice que soy, que soy una boquita, y si no soy, yo soy la mentira, que te quita. Gracias.